Oyo, cada paso por el tacón, matillaban en dirección de su auto, pero él, ocupado, quitando el sostén de su compañera, no supo ni siquiera ver, venía a su mujer. Adiós, digo, ella no ha sonado, pero antes la confesión, ahora que cae, se ve bien, tengo orgullo, dame su dolor, mientras se la habla, pero ya nada me gusta, se va a correr. Adiós, digo, ella no ha sonado, pero antes la confesión, ahora que cae, se va a correr. Adiós, digo, ella no ha sonado, pero antes la confesión, ahora que cae, se va a correr. Adiós. 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 Adiós.